El Ministerio de Energías y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informaron que el Estado de Nicaragua asumirá el alza de los combustibles y derivados del petróleo correspondientes a la semana del 10 de julio al 16 de julio del 2022. Dado el incremento constante que el año 2021 han tenido los precios internacionales, el petróleo es un derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han intrido al Ministerio de Energías y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informaron a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 10 al 16 de julio 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles para la siguiente semana, el precio de la gasolina super debería incrementarse en 31.91 cordobas por galón, la gasolina regular en 18.66 cordobas por galón y el diésel en 19.53 cordobas por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de hecho de incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.